Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Una señal llena de bendiciones. 117 Natividad. 11 y 43 minutos de la mañana de este 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Como decía un mensajito por aquí, nos sentimos orgullosos de tener un cromosoma más entre nuestra familia. Y claro que sí, el Señor nos sigue bendiciendo para poder compartir y vivir nuestra experiencia de humanidad con estas personas que también son diferentes, pero iguales a nosotros. 11 y 44 y tenemos una invitada especial. Ella es Gabriela Moreno, es hija de los fundadores de los Misioneros de la Paz, hermanos también de algunos miembros de este grupo musical, la agrupación católica Banderas de Amor, quienes participaron de este festival en Madrid Light Time Talent en Madrid, España. Y Gabriela nos viene a compartir sobre esta experiencia y también sobre los proyectos que tienen los Misioneros de la Paz para este año 2022. Gabriela, bienvenida a Radio Natividad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Padre Jefe por la invitación y por el espacio que nos da aquí en esta hermosa emisora Radio Natividad. Hermosa emisora, claro que sí, eso suena muy hermoso. Gabriela, háblenos sobre la participación de sus hermanos, porque son sus hermanos, de este festival de canciones católicas en Madrid. Bueno, pues Banderas de Amor es una banda de música católica perteneciente a los Misioneros de la Paz. Los Misioneros de la Paz dan su formación en Hernández, Estado Tachi, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también en Barinas y en Pedraza la Vieja. Y pues los muchachos en España, el llamado siempre ha sido a servir a Dios a través de la música, porque es como nuestro fuerte. No puedo decirlo así como nuestro fuerte. Y pues es muy bueno. Ellos allá entraron al Madrid Live Talent. Es virtual. Empezaron como en diciembre. Fueron pasando etapa a etapa. Primero fue privado. Luego sí, ya al salir, ya fue para clasificar a la final. Era como con votos de la audiencia. De los que siguen las redes sociales. Y ellas pues clasificaron por votación de los jurados. Y pues ha sido muy maravillosa. Pero son los únicos venezolanos que participaron allí. Sí, son los únicos venezolanos en el Madrid Live Talent. Este era un festival solo para la diócesis de Getafe en España. Y pues gracias a Dios se logró llegar a la final y conocer a muchas personas y darse a conocer más en esta parte. Tenemos información, bueno, que llegaron ya al cuarto lugar, ¿no? Sí, sí, al cuarto lugar. De la final. Pero un cuarto lugar en España ya es... Y siendo venezolano. Y siendo venezolano, o sea, también. Qué bonito lo que resaltaba usted, Gabriela, que uno de los fuertes de sus hermanos, porque la mayoría... Bueno, creo que es la mayoría. Ustedes son ocho hijos de los fundadores de los Misioneros de la Paz, de Andrónico y Cecilia. Y la mayoría tocan algún instrumento. Pues sí, gracias a Dios. O cantan. Sí. Entre los mayores, Jesús, él toca la guitarra, el piano. Carlos, que es el otro hermano, la percusión. Andri canta, Cristian le da al bajo. Gabriela la batería, la guitarra. Andri, María José y yo que cantamos. Y pues, gracias a Dios, una familia musical. Una familia musical. El Señor los ha bendecido. Tenemos también información de que en España hay una comunidad, no solamente venezolano, sino de los Misioneros de la Paz, que ellos se reúnen en vez en cuando también para orar. Claro. Los Misioneros de la Paz tienen una metodología que es las fraternidades. O sea, los Misioneros en una zona se reúnen semanal o quincenal para orar, para meditar la palabra. Y pues, los muchachos en España, hay creo que ocho, hasta Pedro, Jonathan, Nancy, Jesús, Andri, Juan, el cuñado, también músico. Y pues, ellos se reúnen a compartir la palabra de Dios. A veces llaman a papá, Andrónica. Y pues, es muy bonita la experiencia porque donde vamos, en el lugar donde vamos, vamos llevando y transmitiendo la palabra de Dios. Así es. Por eso tienen ese nombre que lo hacen valederos, Misioneros de la Paz, allí. Y son bienaventurados. O sea, también porque dice San Pablo que dichosos aquellos quienes anuncian el Evangelio. Dichosos son los pies de aquellos que anuncian la palabra de Dios. Pues, nosotros estamos escuchando allí también al fondo parte de la canción que se llama Cristo el Capitán, que es compuesta por los Misioneros de la Paz en Banderas de Amor. Nos tenemos que ir, Gabriela, pero coméntenos un poco sobre estos proyectos del año 2022 de los Misioneros de la Paz aquí en el Táchira y en Barinas. Muchos digan fuerte. Los proyectos, retomar con las misiones, porque por la pandemia y todo eso, pues, se habían quedado, por ejemplo, inactivas. Entonces, empezar con las misiones. Las misiones son de casa en casa. Sí, de casa en casa. En este momento están misionando en la Florida con el Padre Listor. O sea, hay 50 misioneros que están allá con el Padre, misionando a la aldea, casa a casa. Y el Caroní, creo que tienen una invitación para misionar también con el favor de Dios. Ya hay un grupo de misioneros que se están preparando para ir a esta evangelización. Y, pues, de seguir dando los retiros de formación, convivencia, charlas y todo eso, en nombre de Dios. Y también son una asociación de laicos que tienen también, pues, unas reglas internas. Hay personas que quieren vivir la experiencia y que luego deciden, desde su vida de celibato, pues, formar parte de esta comunidad de los misioneros de la paz. ¿Cómo es el proceso? Pues, ahorita, este año, se implementó la casa formadora, que es en Hernández. Debido a ello, pues, hubieron cambios internos. Nosotros estábamos en Hernández, fuimos trasladados a San Rafael de Caraguán, Barinas. Y la casa de Hernández quedó como casa formadora. Los aspirantes que llegan viven primero tres meses, luego seis meses, tres años, dos años de precompromiso y ya el compromiso final. Y, pues, en ese proceso van, iban catorce jóvenes que firmaron y van en este proceso de formación para discernir su vocación. Para vivir una vida interna con los misioneros de la paz. Y, ya ahorita, en mayo, creo que... Y eso es una vocación también. Sí, es una vocación. Sí, porque no todos son al matrimonio o no todos son a la vida laical, sino que ahí se va discerniendo. Discerniendo, por supuesto. Y está la diversidad que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedir el programa porque vamos a los compromisos de identificación de la emisora. Felicidades a ustedes. Están con Gabriel y Gabriela, que son hermanos. Los Gabrieles. Los Gabrieles. Que están aquí en la zona metropolitana, apoyándose también en el servicio de la diosa. Si estuvieron ayer aquí en Radio Natividad en Los Cantos. Gracias. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre. Y que siga llamando a muchos misioneros de la paz aquí en la región. Bueno, muchas gracias, padres, por la invitación. Y pues también hacerle la invitación a todos aquellos jóvenes que quieran vivir una experiencia en la Comunidad de Vida. Lucy Alabanza, están ubicados en Hernández, paro que Nuestra Señora del Carmen. Y pues allá los esperamos. O si quieren ir a visitar o conocer, pues también. Hermosa esa casa. Eso parece Međugorje. Sí, sí. Sí, entre las montañas. Sí. Es muy hermoso. Qué bonito. Bueno, habrán la invitación también para que vayan allá con Raquelita. Puedan vivir esa experiencia de fe en la Casa Lucy Alabanza en Hernández. Que de verdad no van a querer venirse para acá, sino vivir esa grande experiencia. Gracias, Gabriela. Y a ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Habrán en los controles. Nosotros nos vamos con banderas de amor. Con Cristo es el Capitán. Feliz tarde para todos. Si suben las olas y se encrispa el mar, no voy a parar, no. Si cae la noche y llega la oscuridad, Jesús en mi lado está. Él te hace un llamado, te invita a zarpar, no lo dejes pasar. Ven, sube a la barca y busca la red, vamos a pescar. Son tantas las almas tristes que viven en soledad.